Estudié Ingeniería en Maquinaria y Vehículos Automotrices en la sede de Balfaraíse. Yo soy Ingeniero de Mejoramiento Continuo. Realizamos propuestas de mejoras para la empresa en general que tenemos aquí en la Quinta Región Industrial. Hago una invitación a todos los alumnos y ex-alumnos de INACAP a que participen en esta Feria Laboral porque es una oportunidad única para poder ver a lo largo de todo el país qué es lo que buscan las empresas y cómo uno se debe preparar para poder postular a los trabajos que ellos requieren. Feria Laboral INACAP 2016. Todo Chile Conectado.